27 años atrás, Barquisimeto vio a nacer a quien años después se convertiría en el primer venezolano en ser parte de la selección nacional de béisbol en Argentina. Se trata de Carlos Jiménez, quien hoy cuenta su reviral historia tras cuatro años siendo parte del gran equipo gaucho. Sí, soy el primer venezolano en estar representando a Argentina como jugador. También está bueno destacar que hay como parte de coach y entrenadores que también son venezolanos y aportan al béisbol argentino desde ese lado. Mira, ¿cómo comenzó todo esto? Entiendo que ya está como en el 2015 acá en la Argentina. Sí, tal cual. Llegué en el 2015, no tenía ni idea de que había béisbol. Metí mis cosas de béisbol fue porque me gustaba tanto que dije, si no hay, pues juego solo. Alguien me voy a encontrar. Y llego y la verdad que me toma la sorpresa que sí, había una liga, había una liga organizada, se jugaba en este mismo estadio. Empiezo a jugar con un equipo que se llama Los Criollos de Venezuela. Un equipo, la verdad que increíble, me robó las puertas. Era como jugar todos los domingos y saber que estaba en Venezuela. Era lo mismo. ¿Dónde jugabas? Este, jugábamos aquí, jugábamos en La Plata. Hay varios estadios que están aquí en Buenos Aires, que quieran Buenos Aires, que jugábamos y eran como domingos y sábados. Entonces, nada. Como buenos juegos, después de los juegos como que nos quedamos reunidos, este, comida, ¿sabes? Todo era muy de nuestro ambiente venezolano. ¿Y cómo llegas entonces a la selección nacional? La selección llegó porque me fueron viendo los juegos. Parte del cuerpo técnico de la selección me vio jugar, me vio lanzar, le interesó. Ahí se produjo una invitación a los entrenamientos que entrenamos acá, los martes y jueves, en las tardes. Después se me abrió la mente a decir, bueno, la verdad que todavía me queda como para tocar este lado profesional. Me gustaría y si estoy en este país y sé que voy a estar en este país, ¿por qué no intentar estar en el mayor nivel posible si tengo la posibilidad? Me autogestioné todo, me autogestioné en el pasaporte y dije, necesito esto y busqué, hice todo lo posible para estar y bueno, acá estoy. Carlos, ¿y esta historia comienza como en Barquisimeto, allá en el centro occidente de Venezuela? Claro, en Barquisimeto, o sea, desde el chamito jugando a los cinco, cinco años, me acuerdo. Este, bueno, no me acuerdo, mi mamá me decía que iba a dormir o a jugar, y bueno, esta historia se sigue desarrollando porque tenía buenas habilidades, este, estuve como invitado en varias academias profesionales, el sueño no se cumple en Venezuela, este, como todo el mundo sabe, es un sueño de muchos jugadores más, y oferta y demanda, es así, no se cumple a veces, así que me voy del país, cuando deseo irme del país es por estudios, ni siquiera fue por Bajol, increíble. ¿Y qué ibas a estudiar? Aquí, kinesiología, ahora terminé estudiando un profesorado de educación física que descubrí que mi educación va más ahí. Genial, ¿y en qué academias estudiaste, en Barquisimeto? Estuve en la academia de Rancés Lara, él es, él era un coach de los cardenales de Lara, que él tenía, aparte de ese trabajo en Cardenales Lara, tenía, este, esa academia, aparte que estaba en el Tunal, en Keyboard. Entonces, literal, yo vivía en Keyboard en la semana, y Barquisimeto los fines de semana. ¿Y quién toma la decisión de venirse? ¿Fuiste tú, te viniste solo con la familia? Fue una decisión de familia, y fue un tema, porque cuando yo decido abocarme a la parte profesional y buscar un contrato profesional, yo les prometí a mi familia que si eso no pasaba, mi decisión iba a ser abocarme 100% después al estudio. Terminarme de graduar, y irme al lugar donde sea mejor para ser un mejor profesional. En este caso decidimos, con todo el esfuerzo, con toda la situación que estaba en Venezuela, decidimos, bueno, vete a Argentina, allá el estudio es gratis, hay que ponerle empeño, hay que trabajar, hay que salir adelante, y fue una decisión, y la cumplí. Fue una promesa que realmente, hasta el suelo, y la cumplí. Excelente. Mira, y cuando te vienes, no es por una situación país como tú bien lo describes, que dentro de todo sí lo pega porque es 2015. Sí. ¿Soñabas en ese momento con ser a los mejores grandes ligas? ¿Soñabas con estar en el valletbol profesional venezolano? Claro, sí, sí. Es un sueño como todos los peloteros que están allá en Venezuela, que tienen de ser grandes ligas, de jugar en el estadio, en el Antonio Herrera. Es un sueño que, bueno, la verdad que muchos peloteros tienen, y no se puede cumplir, a veces sí, pero creo que siempre tener otras opciones es bueno. Tener otras opciones, y el estudio es la mejor opción que podemos tener. ¿Hoy día con quién estás acá en Argentina? Hoy vivo con mi papá, estamos acá, lo dejo en un apartamento, mi papá también trabaja. Tengo otros familiares, tíos, primos, pero no viven conmigo. O sea, estamos aparte. Mira, ¿y cómo es ese día a día de Carlos Jiménez? Porque además yo entiendo que también das clases en un gimnasio. Sí, en realidad no doy clases porque todavía no tengo el título, pero mi día es levantarme a las 6, empiezo a trabajar a las 7 en el gimnasio, yo lo abro. Yo soy parte de la parte de ventas y recepción, entonces estoy ahí, es el que está en la recepción ahí esperando a la gente. Estoy ahí la mañanita, con caras sonrientes para poder seguir a la gente. Salgo a las 2 de la tarde, 3, cuando vengo a casa, salgo antes, tengo que pedir permisos. Entreno aquí martes y jueves, después de acá tengo que ir a la facultad, salgo 10, 9 de la noche y después regreso a casa a preparar mi día siguiente. Cuando no estoy aquí, estoy en el gimnasio, que está justamente a la facultad, pero la sintonía y el día a día es igual, al menos de lunes a viernes. Y los viernes y miércoles estoy en el Club Ferro, que es mi club, yo juego para Ferro, y también apoyando a los más chiquitos, dando clases, haciendo lo que pueda. Mira, ¿y cuál es la diferencia del béisbol venezolano al de acá de Argentina? Porque nosotros crecemos con el béisbol, siempre decimos los hombres queremos ser peloteros y las mujeres quieren ser mises. Claro, hay una gran diferencia, la verdad que la cultura es distinta, pero pasa en todos los países, el béisbol en Argentina es distinto que el de Venezuela, como lo es en Estados Unidos, como lo es en Dominicana, como lo es en México. No quiere decir que se viva mejor o peor, simplemente es distinto, no tiene un punto de comparación. Sí, le hace falta más público, le hace falta más publicidad, le hace falta que apoyen más marcas, que hagan que este tipo de infraestructura se mantenga, que venga más gente, pero dentro de lo que está y lo que se vive hoy en día, se vive un buen ambiente, o sea, es béisbol. O sea, sigue siendo béisbol, la gente no lo cree, pero es béisbol. ¿Y qué te dicen los compañeros argentinos? Porque como tú lo dices, no es cultura de ellos, sino el fútbol. ¿Y tú si vienes de un país con esta cultura de béisbol? No, mira, mis compañeros, la mayoría han jugado profesional, lo que están de la selección, la mayoría han jugado profesional, han jugado en Venezuela, han jugado con venezolanos y con otras nacionalidades más. Y es que cuando estás en un equipo, tú eres uno más, o sea, tú no eres Carlos de Venezuela, tú eres Carlos. O sea, no hay otra cosa, o sea, igualmente con mis compañeros argentinos. No son argentinos, son mis compañeros de equipo. ¿Y la noticia cómo se recibió en el ambiente venezolano? Porque, bueno, eres el primero, digamos, eres un paso a seguir, un ejemplo a seguir de otros venezolanos. Fue muy positivo, fue positivo. Al principio no tuve tanta publicidad en hacerlo, tampoco lo busqué. Estaba concentrado más en jugar, en mantenerme, porque no es llegar, es mantenerse. Y hoy sigo en esa lucha de mantenerme, de estar en el equipo, porque hay muy buenos jugadores argentinos. O sea, hoy estás, mañana no, porque hay otros jugadores, sea Carlos de Venezuela, y no estás. Pero respondiendo a tu pregunta, se tomó como algo histórico. O sea, no había pasado antes. Y, o sea, por parte de mi familia, mis amigos, fue como, bueno, wow, ahora va a mantenerlo. O sea, hay que mantener eso. ¿Y Carlos qué siente por ser ese muchacho que salió en 2015 con un sueño que, a lo mejor a los 23 años, cuando ingresas ya a la selección, digamos, en el béisbol, ya no eres tan joven? No, no. Bueno, dije, bueno, esta fue otra oportunidad para mí. Era lo que yo buscaba. Y toca más que demostrar que sí soy bueno y que estoy para esto. O sea, por más que sea, no fue como lo soñé, como digo, bueno, un profesional, eso que viaja en el jet privado. No, pero bueno, esto y lo vivo como si fuera tal cual así. O sea, lo disfruto, me abre las puertas, me adentra más a la cultura de la Argentina, me hace sentir más en casa. O sea, tengo amigos, ¿sabes? Es como, sí, no estoy en mi país, pero yo me siento en casa. O sea, yo me siento aquí en mi casa, tengo de acá salen los mejores amigos que tengo, este, el apoyo que tengo de todos ellos es incondicional, de mi familia, es un motor para levantarme en las mañanas y decir, bueno, yo hago todo esto es porque todo esto tiene su fruto. Y cada vez que voy y represento a Argentina, digo, aquí está el fruto, aquí lo estoy dando. Quizás una de las tareas más difíciles de Carlos es aprender a vivir lejos de sus seres queridos. Los ojos del pelotero se iluminan para hablar de su principal motor, su sobrino Santiago. Sí, mi sobrino Santiago, que está en Chile, este, Santiago, sí, un motor, o sea, claramente es un motor de todo esto, al menos que ya el tío, que mira lo que está haciendo el tío, ¿sabes? Es increíble lo que hace un niño, ¿no? ¿Te gustaría traerte lo que juega pelota con un tío? No, 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 me encantaría. Ojalá, ojalá, pero bueno, que decida que va a ser. ¿En Venezuela con qué equipo soñaba jugar? Con Cardenales. Con Cardenales. Y también tengo que decir que con el Caracas, con el Caracas siempre tuve algo, como un feeling ahí, pero claramente con el Cardenales. O sea, te imaginas, no sé, yo viví siempre en Marquisimeto, que se nombre tu voz. Gregorio Valles allí en el Antonio Herrera. Claro, que te nombre en el relevo, Carlos Jiménez, vuelvo loco. Es como, ¿cuántos juegos no fuiste tú? Y esas emociones que viviste dentro de ese estadio. Muchísimas. Igualmente yo. Yo tengo una anécdota de eso, que por cierto lo cumplí en el... jugando aquí. No sé si tú te acuerdas de Pablo Orlando, el brasilero que jugaba con Cardenales. Era un outfit, un brasilero, en los mejores tiempos de Cardenales. Yo era fanático. Yo iba al estadio a verlo. A mí me toca jugar un clasificatorio mundial y nos toca con Brasil. Y nosotros estamos llegando a Panamá nos quedamos en un hotel que íbamos a hacer una gira previa y nos estábamos quedando en un hotel de Panamá. Y no va a que cuando estoy ahí me toca comer con Pablo Orlando al lado. Y me entero que yo al día siguiente lanzaba y estaba jugando a Pablo Orlando. Y me tocó lanzarle a Pablo Orlando. O sea, en mi vida iba a imaginarme que un sueño que nació en Argentina se terminó cumpliendo aquí de lanzarle a uno a alguien que ya era súper fanático. Y el chavo no hablamos de Barquisimete, imagínate. Muchísimo. ¿A quién admiras de los jugadores venezolanos? Bien sea de Barquisimete o de cualquier otro equipo. Mira, Luis Ojo. Luis Ojo la verdad que hizo un trabajo importante dentro del béisbol. y no solo eso sino que fue uno de los peloteros que también hizo un trabajo para que ese béisbol que él aprendió siga sus frutos con sus academias, con sus bolitas de béisbol. Así como también lo hizo Robert Pérez. Es gente que enseña el béisbol. Es gente que lo vive y ya. Es gente que se dedica a enseñar que eso enseñar es la verdad que hay que nacer. O sea, no todo el mundo sabe enseñar. ¿Y has tenido la oportunidad de tener contactos con Sojos, con Robert Pérez? Con Robert Pérez cuando estuve con Cardenales de invitados fue como un par de días. O sea, no fue nada muy guau. O sea, hablar dos palabras y ya. Y con Luis Ojo de pequeño en escuelitas que hacía él. Pero no nada. Pero ya después que eres Carlos Jiménez el lanzador de la selección argentina. No, no he tenido la oportunidad. Me gustaría pero no he tenido la oportunidad. Y aunque por ahora el encuentro no será personal, contactamos al cinco veces campeón de bateo en la liga de béisbol venezolano. Ganador de cuatro anillos de la serie mundial de las grandes ligas. Manager de la selección venezolana en tres oportunidades para el clásico mundial de béisbol y emblema del Cardenales de Lara. Luis Ojo quien le quiso dejar un mensaje a Jiménez. Carlos Jiménez espero que esté bien muchas bendiciones para ti éxito por allá en Argentina y que bueno mucha disciplina hermano gracias por tu admiración un gusto saludarte que estés bien. Aunque por la edad Carlos Jiménez ya ve lejano llegar a la gran carpa eso no le quita el ímpetu y el gran talento deportivo que tiene. Soy cerrador intermedio o sea mayormente entro sexto séptimo año. ¿El mejor lanzamiento de Carlos Jiménez? Slider. ¿Cuánto estás lanzando? Estoy lanzando 83 millas pero tengo una condición rara que soy Zagrame Zagrame es que lanza submarino ok lanzo por allá abajo tipo así o sea ahí así y va va a cortar esa sería la isla de él mira y siempre fuiste este pitcher siempre fui lanzado de chamito dice que uno juega de todo exacto siempre me destaque en otros lugares pero mi brazo siempre se destacaba mucho más ¿y con la selección que has ido a algún campeonato internacional ya? ¿con la selección? sí sí empecé con Lima un sudamericano en Lima ahí fue donde DUT después fui al clasificatorio mundial que estuvimos a dos juegos de ir al World Classic otro sueño más cumplido que fue increíble ir al World Classic fue increíble y después un repechaje para ir a los Panamericanos en este mismo estadio que no se jugó hace 15 años lo jugamos también fue internacional ¿y ahora qué viene con la selección? ahora estamos en plena pretemporada encarando la liga metropolitana que es la liga de aquí prepararnos para el próximo año ya por ahora al equipo mayor que yo pretenezco al equipo de mayores no tenemos ninguna fecha pero la próxima si se vienen unas cosas buenas que todavía no te sé decir con certeza porque no las sé total ¿juegos olímpicos del 2024 ustedes también estarían allí en los clasificatorios? no porque no clasificamos a los Panamericanos el repechaje que se hizo aquí que perdimos en la final contra Panamá ¿y en un próximo mundial de béisbol pudieras jugar solamente con Argentina y no puedes jugar con Venezuela? puedo jugar con Venezuela y puedo jugar con Argentina en los World Classic se puede representar a dos países ¿y te gustaría representar a Venezuela? me encantaría me encantaría indudablemente me encantaría Carlos han sido cuatro años con la selección de casi diez años ya acá en Argentina mantienes ese acento guaro pero y has logrado mucho éxito dentro de tu carrera deportiva ¿con qué sueñas ahora? ¿qué le falta a esa carrera de Carlos Jiménez? como como marcar mi sello dentro de Argentina o sea que que se sepa el tipo de jugador que vino y que representó y por qué lo hago y también que eso se o sea lo que le hace falta a mi carrera es eso que se dé a notar más porque creo que este tipo de cosas ayuda a otro tipo de personas y yo hablo más a los pequeños a los pequeños a los niños que por estar en un país futbolero no quiere decir que su béisbol se vaya a terminar existe mucho béisbol y que sea como algo de inspiración para los más chicos que todo o sea que que hay hay lugares donde hay béisbol hay lugares donde puedas hacer amigos dentro del béisbol o sea hay un espacio para esas personas hay un espacio para recrearte para los más grandes también para las chicas también porque nada quiero que sea una inspiración que la gente sepa me acabo de enterar que hay béisbol porque vi que hay un jugador bueno acá estoy a la hora y donde te pueden conseguir algún padre que quiera llevar a su niño a jugar o que por lo menos conocerte que se yo en el club ferrocarril del oeste ahí queda en caballito puede ir tenemos este femenino masculino tenemos equipo de los dos y de los más pequeñitos de los ocho años en adelante la verdad que completamente invitado y si también estás grande también hay un equipo mayor genial Carlos ya para finalizar te ha pasado esto que tú dices ese reconocimiento de la comunidad venezolana a lo mejor te han reconocido en la calle a lo mejor te han dicho hey tú eres el de la selección eres el pelotero venezolano si una vez me pasó y esto fue loco cuando quedó argentina campeón yo estaba celebrando en la 9 de julio y yo tenía la chaqueta que con que llevé al world classic yo puse la chaqueta cuando salí tú eres carlos si tú eres venezolano si yo te vi jugar a jespeen y yo una foto ok dale o sea si me pasó varias veces y que sientes cuando te pasa ese tipo de cosas es increíble es buenísimo o sea la verdad espero que le pase a todos ese reconocimiento además de su misma gente claro claro y todo fue porque su hijo jugaba béisbol me reconocieron el chamito estaba ahí y la mamá me reconoció y fue toda esa esa cosa y te han aprovechado alguna oportunidad esa fama por decirlo así de estar dentro de la selección en algo no no para nada no no eres de los más tranqui que estás si si no 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 hay nada que aprovechar más bien de enseñar no aprovecharme enseñar enseñar a los más chiquitos o sea como futuro profesor como que estoy con eso de de ser un ejemplo y que ellos mismos se superen que no sea esto o sea espero que hoy muchos venezolanos pequeñitos que estén aquí digan fui a grandes líneas y salí de Argentina es un gran logro sería genial mira y en lo personal Carlos estás solo estás en pareja me decías que vivías con tu papá por ahora solo por ahora estás solo sí concentrado en mis estudios en mi deporte este mi trabajo este ahora y has vuelto allá a la casa de la 24 con 10 en Berquisimeto no no he vuelto pero la extraño como nunca una tarea pendiente sí 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 y cuándo se va a dar eso espero que pronto espero que pronto ahora no está en mis planes todavía mi plan es terminar la carrera universitaria ahorita pero ya estará es casa no siempre voy a la casa tal cual el buen hijo regresa acá y cuenta lo que le pasa y sabemos que en este caso ha sido bastante exitoso Carlos muchísimas gracias por estos minutos no, gracias a ti hermano orgullo para nosotros los venezolanos no solo acá en Argentina sino en el mundo entero y que se repita esta historia muchas veces espero que sí espero que sí gracias Carlos Jiménez es un ejemplo no solo para los más chicos sino para los más de 7 millones de venezolanos que debieron abandonar su terruño un ejemplo de que cuando se quiere se puede y que a pesar de las distancias los sueños se hacen realidad recuerda suscribirte al canal y dejar tu comentario para seguir creciendo en esta gran comunidad sobre el近ende de las aplicaciones y ya estáанием y ya está